¿Qué pasa? Y vamos a hacer esta analogía. Cuando los niños llegan al colegio por primera vez, llegan de dos años, son bien chiquitines, y llegan y su mamá los deja en el colegio. Por primera vez van a iniciar el pasar todo el día sin su mamá. Entonces, todos los niños comienzan a llorar. La mayoría de los niños comienzan a llorar. Todos tienen miedo. Todos, porque no saben qué va a pasar. Claro que hay niños más valientes, hay niños que ya están hartos de su mamá, y lo único que quieren es estar con otros niñitos, y hay niños que están muy apegados a su mamá, y el desprenderse les cuesta mucho trabajo. Pero todos sienten miedo, porque van a algo de desconocido. Entonces, de pronto, llega el primer niñito líder. Ahí es cuando se comienza el liderazgo en los seres humanos. Llega el primer niñito, y es el que dice, ah, ya no voy a llorar, mi mamá ya se fue. Mejor me asomo, veo que en el salón de clases hay unas crayolas, y decido irme a colorear. ¿Qué pasa con ese niñito que entra al salón y agarra las crayolas? Déjenme, voy a permitir que abran su micrófono un segundito. Vamos a ver si lo logramos. Ani Jiménez, hermosa. Puedes abrir tu cámara. ¿Qué pasa cuando todos los niños están llorando y uno solo agarra las crayolas y se pone a colorear y deja de llorar? ¿Qué pasa? Ani. Hola, chicas. Hola, Ale. Pues yo pienso que los demás se contagian, ¿no? Ven que hay una solución, que hay una forma de pasarla mejor. Y también lo... Exactamente. Gracias. Ni si lo hubiéramos planeado no hubiera salido tan bien. Exactamente. Y este niño se convierte en el líder de la manada. Así es con todos los animales, chicos. Así es. Así comienza el liderazgo en los seres humanos. Y los niños, ¿qué van a hacer? Van a hacer lo que el amiguito valiente haga. Ese es un líder. El valiente que decide ver el lado positivo y encontrar solución a los problemas. Y los demás lo vamos a seguir. Entonces, todos los niñitos van con este niño y empiezan a colorear. Y entonces, el kinder se convierte en un lugar mejor porque todos comienzan a convivir. El primer niñito de las calloras le pregunta al de al lado, ¿cómo te llamas? Entonces, todos los niños dicen, ah, yo me llamo Juan. Y ya todos quieren hablar. Yo me llamo Pedro. Mi mamá me dejó aquí. Este, ah, ya me hizo un poco, ¿sabes? O sea, todos los niños empiezan a hablar y comienzan a tener una conversación. Una conversación. De pronto, toca para el recreo. ¿Qué hacen todos los niños? Voltean a ver al líder. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar. Salen todos al recreo y todos juegan. ¿Qué pasa si el líder se pelea con el de al lado? Todos los niñitos comienzan a pelear. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si ese niño se tira de la resbaladilla, todos los niños deciden que jugar con la resbaladilla es divertido. Y se puede convertir en el juego preferido de una generación completa solo porque el primer niño lo hizo. Entonces, ¿qué pasa, Adelita Núñez? Si puedes abrir tu micrófono. ¿Qué pasa en el momento que termina el recreo? Todos los niñitos van detrás de este niño y a la hora de entrar al salón de clases, este niñito se para y de pronto da dos pasos para él y no entra al salón. ¿Qué te imaginas que puede pasar? Todos se van a quedar atrás. Todos se van a quedar atrás. Incluso podrían comenzar a llorar de nuevo. ¿Sí o no? Claro. Todo el avance, ¿qué pasaría con todo el avance? ¿Qué pasaría con todos los niños, Adelita? ¿Qué sientes tú? ¿Qué crees tú en tu imaginación, por tu experiencia, qué pasaría con el resto de los niños? Pues yo creo que perderían el rumbo, perderían el objetivo inicial. Exactamente. Gracias, Adelita. Y la pobre maestra tendría que comenzar de nuevo de ser otra vez. Incluso habría niños que tendrían más miedo que cuando los dejó su mamá porque ya habían tenido una confianza y de pronto algo pasó. No saben qué pasó, no saben qué pasó, pero seguramente se imaginan que hay un monstruo adentro del salón, que de pronto llegó alguien, que la confianza que tenían no era buena y todos los niños comienzan a llorar de nuevo. El recuperar la confianza de esos niños va a costar otra vez horas. Se puede perder todo el avance. Es únicamente porque ese niño decidió dar dos pasos para atrás. Eso es exactamente lo que estás viviendo el día de hoy. Si tú decides dar dos pasos para atrás como líder, como ejemplo que eres, aunque no tengas a nadie en tu equipo, alguien te está viendo, alguien dejó de llorar porque te vio avanzar, alguien está decidiendo hacer un negocio porque te vio a ti con confianza. Pero si tú le demuestras los dos pasitos más chiquitos más chiquitos más chiquitos que tengas, vas a tronar con todo lo que has construido hasta el día de hoy. No puedes, apúntalo ahí en un poquito, no puedes perder nunca un título. Oye Ale, pero es que ya no hay bono, ya nadie se va a enterar. Sí, claro que se van a enterar. Te lo juro, lo saben, lo saben. Si tú diste dos pasos para atrás, vas a perder el rumbo de todo tu equipo. Vas a perder la confianza y vas a tener que volver a empezar. Esa es la razón del estancamiento más fuerte en este negocio. Las personas que dejan de crecer. No puedes dejar de crecer. Ale, pero es que no te pases. O sea, un título nuevo cada mes o cada tres meses está cañón. O sea, no, no. Yo no te estoy pidiendo un título nuevo cada mes. Yo te estoy pidiendo un punto más cada mes. Un punto. Es lo único que te estoy pidiendo. Si terminaste el mes pasado con 5,000 puntos, este mes tienes que hacer 5,001. No me importa lo que tenga que pasar. Porque si pudiste el mes pasado hacer 5,000, quiere decir que este mes fácil puedes hacer 5,000 y un punto. Quiero que me comenten en el chat, por favor, si les parece sentido lo que estoy diciendo. ¿Te parece difícil hacer un punto más cada mes? ¿Verdad que no? Un punto. Es lo único que te pido. Un punto más. Totalmente. Tiene todo el sentido. Díganme, dice Jessica, no es difícil. Vamos a jugar al confesionario. Denme un segundito.